Envilo proyectos 4G a pesar de anuncios del Gobierno Nacional a través de la Vicepresidencia de la República. En foro de Revista Semana realizado en Pasto, Senado y Alto Gobierno dividen opiniones sobre los avances de infraestructura. El gobernador de Nariño, Camilo Romero Galeano, se opone a modificar proyecto 4G entre Pasto y el Puente Internacional de Romichaca. Comerciantes solicitan con urgencia la realización de vías en la doble calzada entre el Valle y Nariño. En Tumaco fue incautada el primer cargamento ilegal de pólvora. La Universidad de Nariño cierra inscripciones de carreras profesionales para el primer semestre del 2017 en el puerto.